Mi mundo eres tú Esa noche para Laurita Vamos a bailar Oye como dice Y llegaron una vez más Primos Destroyer, César Terry El Caritas Chapitas Esa noche para la pequeña Kenny y todos los bachitos Toda la raza loca, loca Porque pensaron que no ibas a venir Pues ya se la pellizcaron Ya estamos aquí Borros JPC, Barrio Boy, Borros de la Calle No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No puedo Discos y publicidades en Taz ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Banda Sabrosa, Niños Destroyer Andalitos Fantasma Tenibles Caóticos Chicos Locos Chavitos Fantasma Dinastía Mireles Mireles Oye como dice Para Gaby Como es el famoso Gusberg No, no, no Ya viene más el boy La rumba Todos los borros 1-6-6 Para Luis de Hermosa Anilla Pintando Calles Para Luis Organización TNS Ivana Borrachitos Forever Para Crisalito Cholo Para el Chaparro Ese Cristian Escética Y la pequeña Lore Y José Caucho Presente La banda unida Aculco Campay Organización GND Para Boogie Boogie Esquiper De las 7 Canalitos Ángeles Forever Con Pequeños Disney Pintupos Locos Disco Fernández Allena Campay Sonido La Rumba Llegó la rumba papá Todos los afilados de Cincel Teméculo California Galácticos Plus Angelitos Rebeldes Escatos Plus Organización Z El famoso Daniel Acampaya Presente Ángeles Forever Todos los chicos Black Pokemones Chicas Saski Un saludo para Gaby Te amo Ese famoso Gasper Vamos a bailar Cumbia Cumbia Para Jocelyn Mau Buenos 666 Brujita la Bella Demán dedicado para Cecilia De parte de Chavito Esta noche para Tío Lilo Vamos a bailar La banda de Toluquita la Bella Escatos Plus Organización Zedí Galácticos Plus Ángeles Rebeldes Mejado David La gente de Campay Ya viene sonido Vallese Mañana nos vemos en San Nicolás Félix Hernández Sonido en la Rumba 619 Malditos Lux Anky Magin Skadex El Oxo Lux Contra Donde vayas Te seguiré No puedo más Te necesito Donde estarás Te necesito Vamos a bailar Organización Pagos 33 Pequeños Gis Discos Juanito Gasparín Y Somón Marí No puedo más Te necesito Todos los primos Forever Titufos Callejeros Para Andrés Hermosa Niña Quintando Calles Payasitos La Soledad La Campay Payasitos 13 Hoy viene sonido Vallese Carnalitos Lleva Para Cholito El Avi Rueli Primas de las 18 Angelitas Gis Todos los panchitos La gente de San Pachito La Bella Mañana nos vemos A Nicolás Guadalupe Asunto Mix Sonido en la Rumba Mi Corazón Sufre por ti Oye No más Hijos del Caos A Cislahuaca No más te necesito No puedo más Vivir sin ti Mi Corazón Sufre por ti Polimorros Duendes Verdes Borrachitos Forever Niños del Silencio Chicos Callejeros El famoso Gasparil Alore Como pican con sus pinches palitos El tema se va Niños de la 13 La Rumba La Rumba La Rumba El grito de la banda Que le va a la América Se los chingaron Se los chingaron los tigres Que pendejos eh Todos los borrachitos forever Los morros del 166 Toda la banda que está presente Vamos hasta la cabina Son las 5 En donde está la banda Que le va al Cruz Azul Que levanten la mano señores La banda que le va al Toluquita Que levanten la mano A huevo pinche crisante No felas La banda que le va a la chiva Con el amigo bonsai Hay luces y paletas Háganle al gaso Ahí han gozado de los baffles En la entradita Para los borrachitos forever Las chicas Para darle las crazy pequeñas Lunáticas La pequeña Lore San Nicolacito Guadalupe Malditos Dulce Para toda mi gente Los panchitos Y pongo a salir Tratando al ficción Grisalitos los hay El famoso cosmos Toluca Señoras y señores Vámonos hasta la cabina De sonido Vallecer Aquí Esa 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 Esa